Buenos días a todos ¿Cómo estás? Soy bella, eh Sí, le puse ganas al maquillaje hoy, ¿viste? Porque yo cuando me maquillo para la cámara Para transmitirlo Me maquillo así rápido Ahora estás haciendo un book Un book, un book tremendo Ay, me quiero, le voy a mostrar esto A ver, para Mirá que hermoso Ah, divino, ahora sí Ahora sí, nos lavamos los días Porque es la parte interna Tengo que venir en bombache corpiño Claro, de toda esa belleza A ver, qué lindo el corpiño Ay, sí, me sorprende todo, re de gorda Porque viene del costado Y la faja es tremenda Te lo hicieron Me estoy pareciendo a mi mamá colosario Heredaste no solo No solo el gusto por la plata De tu madre, sino también Que ahora te está pareciendo La fajita, la trusa Impecable Ay, me pongo trusa Y me dan una gana de salir desnuda a la calle En cualquier verano Vengo en mallaca La foto que la rega Era muy linda Así que estuviste hablando Yo dije Me reía mucho Mirá, me hizo Me hice dos enteritos Daniel me hizo Dos enteritos divinos Uno púrpuro, uno negro Un divino Todo divino Pero cuando me dio el corpiño Fue como que me entregara El tesoro más grande del mundo La alegría Tanto, tanto Que después de una semana Le estuve a decir Mirá, loca La verdad es que estoy loca Con el corpiño Muy lindo los enteritos Pero el corpiño a mí Me cambió la semana Pero hoy no estoy para hablar de mí Que siempre Porque soy muy autorreferencial Pero hoy estoy para hablar de ¡Ah! ¡Qué! ¡Espectáculo! ¡Ay! ¡Me vuelvo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Estaba deseando Deseándolo Estaba saludando Y yo ¡Ay! Los choncos ¡Lindos los choncos! Mirá que chonquitos preciosos ¡Hola! Hay lugar a tres En la parte de la camioneta Y la parte de que controlan las plagas Eso es lo importante A mí me está Bueno, después les cuento Después me saqué la plaga Este Bueno ¿Quién? 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 ¡Mirta Legrán! Volvió Volvió Mirta Legrán Bajó De la nave Enterprise Ella acompañada de dos chongos De quince metros Agarradita de los brazos Divina Era una muñequita ¿De quién fue agarrada? No lo pude ver Dos chongos No, dos chongos Tremendos Muy bien Que veía uno de la familia Que la que puede tener una cosa Le agarra en dos Dos chongos Viste Tremendos Dos metros de altura Ella como que bajaba de una nave Porque había un gran Destello de luz atrás Que era todo celeste Y ella todavía se vive Se viste con colores quinceañeros Rosa Le gusta Siempre El quinceañero Rosa Los pasteles la vuelven loca Todos los vestidos de Mirta Tendrían que hacer Todas las nenas O menos que lo quise A Mirta los pasteles la vuelven loca Qué comedia ligera hubiese sido Divina, divina, divina Coqueta Hecha y derecha De lo coqueta que estaba Porque Ella si bien No sé si saben Fue al teatro Hace un tiempo atrás Con Juanita Y fue Ella ya está usando un bastón Pero en la televisión No me van a ver con bastón Ni me van a ver Con anteojos Eso fue lo que dijo En la televisión Ah mira Ahora Qué prepasó En el medio De la nariz Botox Vejez No pero está como abierto esto Y capaz que Como que le quedó Para mí que le han De haber puesto Capaz que le hicieron Un refresco Un refrescadito Le hicieron Un bot Porque le quedaba Bueno y mirabas la cara De frente Estaba derecha Carly Y estaba como Esta parte muy abierto Tirante No tirante Pero le quedaba Más espacio Le quedaba más nariz Era raro Y si La pandemia La verdad que la dejó Por más que haya agradecido A todos los colaboradores Que colaboraron con la cara Con esto Con el masaje Con la ortopedia Ella está Lo que pudo llegar Y la verdad que contó En ciertos momentos Que no la pasó bien Porque viste Que la cama te tira La cama te tira Y ella no caminaba más No caminaba más Y no caminaba No hacía ni la vueltita Por más que Le agradeció El kinesiólogo A todo el mundo Pero ella Se echaba a la cama Y daba esos consejos Y entró divina de la vida Agradeciendo Mostró el modelo Dos veces Se levantó Se le enganchó El anillo Llena de joyas Tres vestidos de cosano Porque tenía unas ganas Tremendas ¿Tres vestidos cambió? No, no hizo Pero si la dejaban Porque dijo En un momento de Cuando se sentó En el escritorio Dijo La verdad que me gustaría Hacer un cambio Dijo así muy Así como Y ya la miraron Como Bueno, no, no No lo voy a hacer Porque esto Realmente Es toda una restauración De Mirta Desde la cara Hasta ponerle el vestido Voy a dejar la mesa Un poco Ustedes sigan charlando Y yo voy a cambiar Claro No pasó Pero si la dejabas Hacía todo eso Yo lo hubiese dejado Empezó como casi muerta Pero fue tomando Vivacidad Vivacidad La tele a ella La rejuvenece Y esto fue Lo que dijo Después de estar De trescientos Después dijo Estuvo de trescientos días Encerrada Lo único que hacía Era mirar por el balcón A la gente Y esto después Te continuó diciendo esto Un día estaba tan rara Yo tan rara Que yo decía Pero yo he cambiado Yo no soy la misma Pero qué me pasa Yo vivo con Elvira Que es mi mano derecha Mi asistente Así que al principio hablábamos Después ya no teníamos más temas Ya no mirábamos Y no sabíamos de qué hablar Y un día dije Ay, pero yo no puedo estar así Yo tengo que reaccionar Yo soy grande, señora No voy a decir la edad Porque siempre Los demás se ocupan de decirla Pero soy una señora muy mayor Pero tengo Soy vital Y tengo Me gusta la vida Y me gustan mis amigos Me gusta disfrutar de la vida Y estaba tan mal Que llamé a un A un especialista A un neurólogo Y le digo Doctor Yo quiero volver a hacerla de antes ¿Qué fue? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Imposible Me voy a poner erguida Para decirlo Ya, estaba todo en común Trabaje 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 Me amo Y gritan Aquí estoy El arengador Es la mejor terapia Es la mejor terapia Trabaje En lo que le gusta En lo que le gusta Estuvo 300 días encerrada Y esto le cayó Mal, mal, mal Que quiero volver a hacerla de antes Igualmente es medio Como vos dijiste, Humberto Es imposible Humberto No, es imposible Vos tenés que adaptarte Tenés que adaptarte a lo que te toca Sí Toca, toca La suerte es loca Por eso yo lo hubiese dejado cambiarse Algo Que tiene ganas Que lo haga Que lo haga Y siguió hablando ¿Y quién salió? La nueva conductora Felicitando a Mirta Porque lo estaba haciendo bien Juanita Qué coraje Qué coraje Qué coraje Coraje, mamá Ella en un momento Mirta dijo Ay, mi nieta me está felicitando a mí Por favor Chicos Un poco de respeto Pero bueno, Mirta no estaba Ella decía que por ahí no estaba canchera Porque le costaba un poco leer los chivos y todo eso Noventa y pico Noventa y cuatro Y sin anteojos Con las letras Me imagino Gigantesca Ella también debe estar operada entonces De los dientes De los ojos De los dientes sí Y de los ojos también Pero bueno, hay alguna edad que Que por ahí ya no se quiere operar más Entonces habló con Juanita Y se dijeron Esto, yo pensé en un momento Que no le gustaba cómo se refería Este, Mirta Cuando le decía Juanita Abuelita Yo dije Ay, no le debe gustar Ni a palos Pero escuchemos la sorpresa Te quiero agradecer mucho Juanita La verdad Que ha sido prodigiosa Desde que comenzaste Hasta que Bueno, dejaste ahora Por razones Que todos conocen Estuvo de viaje Y entonces Esto A Francia Un crucero La cuarentena Ha habido una evolución Que me emociona Me emociona Decir Costó, pero está bien El cariño con que lo hacías Cuando decís Abuelita me derrito toda Me encanta A mí también Me llamó esta mañana Y me dijo Hola abuelita Sos un ser adorable ¿Cómo evolucionaste? Juana ¿Cómo aprendiste todo? Estudiabas, ¿no? Bueno, soy la mejor maestra Para aprender ¿Qué tú eres? Estudiabas, ¿no? Sí, estudio muchísimo Además un gran equipo de producción Que tenemos atrás Excelente Consejo siempre Nada que ver con tu madre Yo le cuento siempre al público Que me llamaba Si me decías Que gritaba mucho Cuando salía O que miraba mucho para arriba Cuando pensaba Las preguntas Cuando pensás Le levantás los ojitos Y mira para arriba, Mirta ¿Por qué tal cosa? Y mira para arriba Le estoy leyendo mucho el libro Todo para el facho Para poder preguntar A los invitados La verdad que estoy bárbara Hermoso momento Que bueno, la despidió Bueno, bueno, tengo que cortarle Dijo Porque ya le estaba agarrando El gustito al programa Bueno, qué lindo momento Y le cortó Y después, bueno Estuvo con Bambi Echecopar Con Jonathan Viale Con Pampita Y con el ministro de salud Y bueno Pero eso no A mí no me importa A mí me importa Mirta Legrán Le dio un beso a la nena de Pampita La conoció Y lo más importante Los dejó a todos chiquititos Con el rating Tres casi Reventó Fue el mejor rating De Canal 13 En toda la semana En toda la pandemia En toda la pandemia Pero midió más que todo O sea, fue lo mejor Que le pasó a Canal 13 Lo que pasa es que para mí Para mí Le tendrían que haber dado Una mesa más cómoda Con gente más afinosa Más del ambiente Que no tenga que andar estudiando A ver qué le pregunto a este Aunque Mirta está informadísima Porque debe estar todo el día mirando Pero por qué una mesa de gorilaje Tan importante Porque no algo más relajado Pampita Y el marido Pampita en un momento Estaba callada sola Mirá que era Pero aburrido Claro Todo el tiempo Tenés que estar escuchando Hablar del nazismo Y que así empezó el peronismo Ah, eso Muy fuerte Mirta, la verdad O sea, cualquier cosa Que después pasa como si nada Hubiesen dicho Pero son cosas Que quedan En algún registro A ella tal vez se le ocurrió Tener, te digo Matrimonios de famosos Pero se le murieron todos los Todos los amigos Porque Meredes Tony, no, la Carmen ya no está No, la podés llamar nuevos Meredes Doris y Dici Doris y Dici Doris y Dici Se murió ¿Se murió él? Sí, él se murió Carmen Barbieri Y Santiago Tampoco Bueno, pero podés invitar Jóvenes casados Pampita con Con el marido Podés invitar ¿Qué otro está casado? A Andino con la mujer Ven arriba No sabés qué divina La cena Una cena de parejas Divina Hagamos políticos mejor No, no, no Que Mirta no hablaba ya directamente Estaban estos señores hablando, hablando, hablando Y Pampita y Mirta calladas las dos Y bueno, bueno, le quiero preguntar algo a Pampita Y le preguntó Pero pese a todo eso Hicieron 13 puntos Casi arañó 13 puntos de rito Y todos contentos Y al otro día no estuvo Estuvo, hubo una película ¿Y qué película? Una de ella pusieron No, no, no Pusieron una del Canal 13 Que no La verdad que ni me Qué mal Ni prendí la tele el domingo Lástima que eso No pongan una de ella Una película de ella Y tendrían que haber puesto Los Martes Orquídeas Y listo Y de acá nació Y ella en un sillón mirándose Y ella mirándose Como si fuera La vieja de las películas Claro, ella tendría que haber hecho Virginia Lago Virginia Lago No me dejan dirigirlo Pero ella misma Ella misma Mirando la película Y ahora van a ver Una película mía Y esto pasó en tal momento Y esto pasó en tal momento Yo no me sabía la letra Que lindo sería eso Que viene de atrás Con Elvira Con Elvira al lado Que no tienen que charlar Un vinito con Elvira Yo no sé cómo no nos escuchan De verdad Eso te lo miro No me entiendo por qué No nos escuchan Bueno, lo quisieron hacer con Pobre No, no, Pinky No, pero hicieron mancha Con Pinky Pobre Que hablaba la sobrina como loca Se había dormido Se tiró ella misma Se durmió ella misma Y ella vi Uy, pa, fuertísimo La verdad no tengo nada Para hablarles de Pinky En este momento No fue nada Pero pasó No, no, pero pasó Sí Con un sillón grande Pinky lo dio Y se tiró de mí La vestía Pero la dejaron Pero la dejaron No estaba grabado Podrían haber levantado Podrían cortar y decir No, claro No dejaron Es para dormir ahora Y Mirta Que está tan memoriosa En su pasado ¿Sabes cómo te hablas De todo lo que pasó? Mirá, me puse este vestidito Lo mates de horquilla Que la verdad Que me tiraba de sisa Tendría que haber dicho Algo, algo así Mirta está para eso No, para poner otra vez Ya cuando esté por ahí Más entre nada Mándele político Mándele todo lo que sea Pero Pampita y ella Estaban aburridísimas Claro El amor es así No sé por qué El amor es así La semana pasada Les conté que Guido Zuler Tiene su nuevo novio Federico Sí, que le pique Le pique Rústico, rústico, rústico Rústiquísimo Pero bueno Esto se iba a traer Un tole, tole Y a quién llamaron El programa El Club de las Divorciadas El programa Que no sé si ahora Se llama así Pero es el programa De Laurita Fernández Que está a la tarde En Canal 13 ¿A quién trajeron? ¿A quién trajeron? A Tomasito ¿Y qué hicieron? Querían quilombo Querían quilombo Y lo tuvieron Y empezó Guido Zuler Hablando Porque ya que estamos Los enfrentamos Guido Zuler Dijo esto Me dejó completamente solo Pero yo soy una persona solitaria O sea Pasaron por mi mente Un montón de cosas Extremas Que por suerte No realicé Pero Él no estaba ¿Cuánto tiempo voy a esperar A que vuelva? ¿Cuánto tiempo voy a esperar A que vuelva? Lo invité a una A unas cabañas A pasar unos días Porque creo que tenemos Que charlar Porque lo único que hace Es mandarme videos De Thalía De Shakira Y emojis Y no hablamos nunca de nada Y nada No Me plantó No vino No vino Entonces La vida pasa ¿Cuánto tiempo voy a seguir esperando? ¿Cuánto tiempo voy a seguir esperando? Indignado ¿Por qué está tu hermana? ¿Por qué no lo llevó a la cabaña la hermana? Indignado 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 Pero la semana pasada Dijo que bueno Que se quería separar Que no quería Dijo así Me lo acuerdo patentemente Dijo No me quiero encontrar Con Tomasito Porque va a ser un lío Para el tenis No estoy para eso Mirala Freca Pero no le duran No le duran dos minutos Las declaraciones No le duran nada Y quién estaba ahí Que se quebró como loco Porque Se quebró como loco Porque también Le dijo Unas verdades muy duras A Tomasito Y también Le dijo que Tomasito le hackeaba El teléfono a Guido Suler Porque desconfiaba De todas las cosas Que decía Guido le decía Me voy al supermercado Y no, no se iba Para que he pesado También Porque le mentía Le mentía Le mentía Y se quebró Un llanto Escuchémoslo Guido no Vos no podés decir Que yo estuve solamente ¿Cómo que pasó esto? Guido cuántas veces Te tardaste Y cuántas veces Estuve yo Durmiendo en una cama Al lado tuyo De un hospital Entendés No podés decir Que yo estuve solamente En la buena Parece que sos una mierda Pero no sabés No sabés Que fue así Salió Bueno no No se maltrate No no Esto no es maltrato Mi vida Maltrato es otra cosa Quiero reconocer Que estuve 12 años A cambio de nada Chicos Él nunca me dio La obra social Me corresponde por ley A cambio de nada Una sola vez En 12 años Que él sabe muy bien Que yo nunca le pedí nada En 12 años Los de los aviones Porque él se pasó Por todos los programas Diciendo que me da la obra social ¿Por qué ¿Por qué a él Le correspondería Darte la obra social? Por ley Porque estoy casado Yo cuando le digo Vos te vas a juntar Y él lo dijo muchas veces Que yo le decía Vos te vas a juntar Con tal En tal lugar En tal hora Y él se iba Y yo me quedaba Viste que el culo Pide pija gordo Es una novela buenísima En el último tiempo Después aclaro lo de tu mamá Lo del último tiempo Encontraba A ver Cosas Acordé ahora Lo de tu mamá ¿Entendés? En la habitación En el chiquito de ahora Forros Dormí en mi cama Enlechada la cama Me he tenido que acostar Más de una vez Con toda la cama húmeda El chiquito de ahora Te vuelvo a pescado Te he pescado Porque le está pescando Vágenes para darle De comer a Guido Sula Por el amor de Dios Esta gente Esto no termina acá Estoy segura de la vida Esto termina en Que el culo de las divorciadas Le encontró Le encontró un color Un color Un color Claro Lo vieron en la Guido Sula El otro día Con Roca Sala Y dijo Vamos por ahí Vamos porque tenemos que armar El quilombo Con este chico Tomasito Cambios de formato Cambios de formato Los cambios de formato Vendrían del rating Entre Telefe Y Canal 13 ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando? Porque en 100 argentinos Dice el programa Crece cada día más El programa de Es el único programa Del 13 que está creciendo Vamos a decir la verdad Mirta y Barassi Mirta y Barassi El resto todo quedó Ahí Tendría que haber hecho Un solo con Barassi Un solo con Barassi Porque son las figuras De Canal 13 Entonces Son los más vistos De la tarde Y entonces ¿Qué pasa? Cortá por Lozano Tiene la necesidad De renovarse Hay que hacer algo Distinto 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 Porque bueno El triunfo se lo lleva El señor Barassi Con 100 argentinos Dice Entonces ¿Qué hizo Telefe? Compró un formato De juegos De juegos De famosos Donde los famosos Tienen que ir a cantar Al programa de Verónica Lozano Así Ay que embole Como la voz Pero a la tarde Una cosa así Van a ir los famosos ¿Por qué hacen todo lo mismo? Para rating Se agarran de lo que Tiene rating Antes era todo el tiempo Lo policial Iban por lo policial Porque lo policial medía Ahora mide la gracia Entonces vamos a lograr La gracia Primero la comida La gracia Todo lo que es repetir Hay un La voz argentina ¿Por qué en los canales de aire No podés continuar Siendo digamos Apostando a lo que vos querías hacer? Porque no me mide el rating Y como Es muy distinto El programa de Barassi Al programa de Verónica Lozano Porque como vos Bueno justamente La idea es esa Si uno quiere ver Entretenimiento Lo mira Barassi Si uno quiere ver Otro tipo de programa Lo mira Y callate que Barassi Se quiere ir a actuar También Pero para qué le sirve eso Para hacer un contrato millonario Mi amor Mi amor Pero más malo que sí Y que canal 13 Lo cuida Barassi Porque en cualquier momento Viene Telefe Y se lo roba Y se lo Como hicieron con Pasapalabra de Rosco Eso mismo Eso mismo Bueno entonces bueno Está el formato que aparentemente Sería a partir de septiembre Entre No quieren Y que hay que ir Y si Ya el famoso Lo tiene que hacer de todo Famoso no tiene ganas Ya el famoso Bueno todo lo que es ¿Quién es famoso? El que queda ¿Quién? ¿El famoso de qué dónde? ¿El famoso de dónde? Ya no Ya no hay famoso ¿Por qué el famoso Tiene que ir a hacer tanto trabajo? Porque no hay laburo No hay laburo Entonces Alfredo Alcón te iba a hacer un mamarracho No A God bless you ¿Cómo se llamaba? God bless you Cuando dijo God bless you Cuando ganó el Martín Fierro Ay no sé La que trabajaba siempre con Con Alcón No me acuerdo el nombre de ella Normaleando Normaleando La única que no sabe Alcón con Normaleando Normaleando cocinando No Yo no me imagino nada Ni cantando Ni yendo a la tele Ni a un reportaje Pero bueno Le parece que el plantel O sea el panel Va a seguir estando Van a haber unas reformas ¿Y qué van a hacer la gente? Va a ir a cantar Va a ir a cantar Va a haber un formato En el medio de la tarde Después de policiales Después de algo serio Lo van a poner a cantar A los famosos Y bueno Y lo que dicen también Que se agregaría Al panel de Verónica Lozano Diego Poggi Eso es lo único Diego Poggi Es un periodista De Canal 13 Que estaba en el noticiero Muy bonito el nene Muy rico Muy rico Muy rico Pero también a todo esto La Poggi Yo no lo quería decir Humberto Pero sí es la Poggi Por favor Por el amor de Dios Que Dios me libre y guarde Pero esto también generaría El programa de Verónica Lozano Malestar con el programa De Florencia Peña ¿Por qué? Porque son programas similares Entonces ya hay mucha similitud Entre uno y el otro ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque los dos hacen actualidad Policiales invitados Famosos móviles Y hasta se pelea Primero de haber estado enojada Verónica Lozano Porque ella ya tenía un programa Y le pusieron otro Y le pusieron el de ella Y bueno Todo viste que como va mutando Y se va tejiendo Lo que pasa es que cuando uno Se termina Se fagocita a sí mismo Se copia a sí mismo Hace lo que hacen los otros canales Y no hay originalidad Lo único que hay Es perseguir el rating Nada más Claro Y todo esto Lo que pasa Que dice que esto Perjudica el rating De Verónica Lozano Cuando un programa Es muy similar al otro Veremos, veremos Veremos, veremos ¿Quieren un tema más? Sí, un tema más Un tema más Y no me... Bueno, se fue despedido ¿Quién fue despedido? El señor Alex Canigia Que duró tres semanas En Polémica en el bar Ah, ¿sigue Polémica en el bar? Sí, 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 sí Sigue, siete y media de la tarde Por supuesto El único que se fue fue Cava El único que se fue Cava Y ese lugar estaba vacío Y era hasta la bomba tucumana Y está también Este... Esta... Estaba Ya no está más Alex Canigia Bueno, fue recibido Con bombos y platillos El nuevo panelista Bla, 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 bla Venía también del éxito total De Masterchef y todo eso Y en un momento En un momento bueno Estuvo ahí Y el contrato que había arreglado Para estar tres veces por semana La friolera suma De seiscientos mil pesos Por ir tres veces por semana ¿Te imaginas cuando se enteraron Los compañeros de panel Que este papa frita Cobrara seiscientos mil pesos Y el rating estaba Ni fu ni fa Para abajo Nada Seguía igual Entonces ya había un común La palabra Un encono Tremendo Entre los panelistas Y este chico Que se tiraban en contra Entonces en un momento Estaba muy desubicadito El nene Entonces Los enfrentaba Tanto a Iúdica Como a Al hijo de Sofovich No me sale el nombre A Sofovich El que dirige Gustavo Gustavo Gracias Elizabeth Este Los enfrentaba Y bueno Este Los mandaba a cagar Y todo eso Que se cansaron del pibe Déjame de ser O sea el pibe se imponía Y decía Déjame terminar de hablar a mí Ay mi amor Te olvidaste que el conductor Es Mariano Iúdica Y empezó como tiracable Y empezó bien desde abajo Así que desde ahora Lo echaron Así nomás Pero por qué me echaron Que no entendí Lo echaron por desubicado Desacatado E irrespetuoso Bueno es lo mismo Que le pasó En otros programas En el Masterchef Pero y él Le tiene que pagar Seguramente el contrato Así que tampoco le importa No le importa nada No le importa Tiene plata 600 mil Cobro los dos meses Mi amor Me voy a Marbella Chicos Fue un placer Divino La verdad No parás de tirarnos No parás de darnos cosas Lo he dado todo Y tengo un tema de catunga Porque yo quería terminar Bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba Y qué voy a poner Mirá para arriba Mirá para abajo Mirá para abajo